Sonson TV como cada año se une a la celebración cultural más importante de los sonsoneños, la Fiesta del Maíz. Es por ello que hasta sus hogares Sonson TV transmitirá los desfiles folclóricos, entre otros eventos. Como cada año, desde el nacimiento de Sonson TV se transmitirán los desfiles folclóricos uno de los ejes de las Fiestas del Maíz, transmisiones que han quedado y quedarán en el archivo de este medio de comunicación. La Fiesta del Maíz es muy importante para todos los sonsoneños y el Canal Sonson TV no se queda afuera de esta celebración. Como todos los años, Servicot se vincula con el Canal Sonson TV transmitiendo los desfiles que es un trabajo que hacemos de grabar y guardar una memoria fílmica de todos los desfiles que hay en la Fiesta del Maíz y Servicot este año quiere continuar con esa tradición. Lo hacemos de manera gratuita, no tenemos ningún beneficio por esto y es totalmente patrocinado por Servicot. ¿Por qué? Porque esto es costoso, las horas de televisión son muy costosas y Servicot patrocina todos estos desfiles. Aparte de eso, también vamos a estar en el convite, vamos a transmitir el baile con madres y con padres o lo que llamaban ya en esta Fiesta del Maíz el Bailando con la Cocoa. Bailando con la Cocoa, que se llevará a cabo en el Salón de Eventos El Convite, será una de nuestras transmisiones. Desde allí habrá música en vivo y más para el disfrute de los televidentes que no pueden salir de casa o que están por fuera del municipio. Como ya se mencionó, las horas de transmisión son muy costosas, este año no se realizó un vínculo con la alcaldía para transmitir los conciertos o los artistas que ellos contratan, entonces este año contarle a la comunidad que no se van a realizar transmisiones de los artistas en las horas de la noche ni de pronto las otras actividades que se contrataban con ellos. A todos los televidentes que cada año viven la Fiesta del Maíz o parte de ella a través de Sonson TV, gracias por ese apoyo y por supuesto la invitación es que apoyen a nuestro medio de comunicación, el cual desde hace ya casi dos décadas ha llevado y transmitido la Fiesta del Maíz a miles de hogares en el mundo. A toda la comunidad de los televidentes que siempre son fieles a Sonson TV, invitarlos a que continúen viendo nuestra programación, todos nuestros desfiles, hacemos un gran esfuerzo técnico y humano para que esas transmisiones lleguen a sus hogares, a los rincones de todo el mundo porque hay gente de muchas partes que nos ven, entonces que nos continúen apoyando, como viendo el canal, apoyando nuestras transmisiones y siguiéndonos en redes. Para Sonson TV es un honor aportar a la cultura y tradición sonsoneña, por ello no obstante los obstáculos y las dificultades, siempre hará parte de la máxima expresión cultural que tienen los sonsoneños, La Fiesta del Maíz, nos vemos a través de Sonson TV.